Hola que tal, nos encontramos nuevamente en este curso de CodeNighter en esta serie de video tutoriales dedicado a las librerías de este framework en este caso vamos a tratar lo que es la librería cart vamos a tratar una sola librería ya que es bastante larga va a ser un video un poco largo para que veamos la explicación completa de esta que lo único que nos permite es crear carritos de compra vamos a ver cuáles son sus funcionalidades una de sus funcionalidades es agregar ítems esto es que la librería nos brinda un mecanismo para almacenar bien sea en una variable excepción de CodeNighter o en la base de datos una serie de ítems o productos que hayan sido seleccionados por el usuario para luego mostrárselos en una pantalla o carrito de compra además podrá seguir interactuando con el sitio web sin que la información de los ítems se pierda es decir, podemos brindarle al usuario un listado de productos donde él va a ir seleccionando uno o varios productos para agregarlos a un carrito de compra ese carrito de compra va a almacenar esa información bien sea en una variable excepción de CodeNighter les coloco variables de excepción de CodeNighter ya que CodeNighter trabaja las variables de excepción de manera diferente en realidad son cookies o en la base de datos que lo hace CodeNighter automáticamente si nosotros se lo indicamos por otra parte el usuario podrá interactuar con todo el sitio web sin que esa información sea borrada de dicho carrito de compra además ese carrito de compra nos permite actualizar los ítems ya agregados ya que debemos darle al usuario la posibilidad de modificar la cantidad seleccionada de determinado ítem o incluso iluminarlo de su pedido la librería también nos facilita el trabajo poniendo a nuestra disposición un método exclusivo para tal fin es decir, un método para el update de los ítems además lo más importante de esta librería es poder mostrarle al usuario el carrito mediante una vista para que el mismo pueda ver todos los ítems que ha seleccionado de manera detallada es decir, la descripción, las opciones si las hubieran dicho ítem cantidad seleccionada del mismo precio, subtotal y el total generará pagar de todo el pedido por otra parte también puede el usuario descartar el carrito en caso de que el usuario desee cancelar todos los ítems del carrito por cierto, la librería nos brinda un método sencillo para eliminar todos los datos agregados al carrito y dejarlo totalmente vacío eso es lo que nos permite hacer la librería Card Decoder Niter vamos a ver algunas desventajas y ventajas de dicha librería dos de las ventajas que posee es que esta librería nos permite ahorrarnos mucho tiempo al no tener que desarrollar nosotros mismos el carrito de compra es decir, no programarlo desde cero además no necesitaremos instalar otras aplicaciones para llevar a cabo estas tareas si bien saben existen CMS que son exclusivos para crear carritos de compra con esta librería nos evitamos estar instalando dichos CMS también la desventaja es que depende de la base de datos para guardar la información del carrito y que no se puede manejar gran cantidad de datos debido a que Codeniter no usa sesiones nativas de PHP sino cookies que poseen tamaño limitado esto es porque Codeniter nos permite dos tipos de guardar la información una es en la base de datos lo cual puede ser una desventaja porque tiene que hacer insert, update y select a la base de datos y otra es que si no decidimos guardar la información en la base de datos se guardarán en una variable de sesión de Codeniter la cual no es una variable de sesión nativa de PHP sino una cookie, una cookie perdón, que posee un tamaño limitado el tamaño es 4 kilobytes y si vamos agregando muchos productos a nuestros carritos lógicamente explotará y llegará un momento en que no podrá guardar más información bueno, esa es la introducción de este video tutorial vamos a pasar lo que es a la parte práctica del mismo vamos aquí al navegador, ya tenemos nuestra aplicación abierta la que hemos venido trabajando tenemos por aquí nuestro entorno de desarrollo ya vamos a hacerlo por aquí y eso es lo que vamos a estar utilizando si ven en la aplicación creé un menú llamado calendario lo activé para que me lleve al calendario que creamos en el video tutorial anterior y creé otro menú llamado productos que me va a llevar a una pantalla o a una URI llamada productos aquí lógicamente no me carga porque debo indicar la regla de ruteo en el archivo routers.php que tenemos por aquí incluimos la nueva regla de ruteo cuando me solicite productos me va a llevar a un controlador llamado productos y a un método que se va a llamar lista productos lógicamente debemos crear el controlador vamos por aquí a la carpeta controllers creamos el controlador productos y la clase extendiendo dci controller como siempre perdón me equivoqué es controller creamos nuestro constructor y creamos el método function lista productos actualizamos y ya está haciendo el llamado de manera correcta bien aquí vamos a pegar un código que ya tengo preparado para no hacer el video más largo de lo que va a ser este es el código le arreglo datos como siempre con su título va a ser el título que muestra en la pantalla el contenido lo que es la vista que vamos a llamar y el llamado a la plantilla vamos a crear esa vista lista productos php file lista productos y también vamos a pegar un código que ya tengo preparado este es el código que va a mostrar nuestra vista vamos a guardar esto todavía no lo vamos a utilizar y vamos a verlo en el navegador si bien es una tabla sencilla son datos estáticos no los estamos trayendo de ninguna base de datos y posee tres productos cada uno tiene su id su nombre su precio algunos tienen opciones otros tienen todos tienen cantidad y por supuesto un botón para agregarlos al carrito en el primer producto tenemos dos tipos de opciones la primera es la talla y la segunda el color y en el segundo producto tenemos lo que es la marca y la talla del zapato en este caso y por supuesto un campo para cantidad en el último producto el que es la laptop no posee opciones esto es para que veamos como solucionar un posible problema que se nos presente bien entonces vamos a analizar la estructura interna de este listado para ver que contiene es una tabla el artículo ya sabe que solo nos va a colocar el fondo es una tabla con algunas configuraciones un TR con los TH que son los encabezados y tiene tres formularios que en su interior cada uno tiene un TR es decir cada TR es esta fila que tenemos aquí y cada fila va a tener su propio formulario si ven nos lleva a un método llamado producto perdón a un controlador llamado producto un método llamado agregar carrito lo de base URL es para que nos pase delante del action lo que es nuestro dominio que sería aplicación.com esto no es necesario cuando se utiliza el helper form pero como no lo hemos visto todavía vamos a hacerlo con HTML básico entonces cada TR va a tener varios TD el primero va a tener el código el segundo el nombre el tercero el precio el cuarto va a tener las posibles opciones en este caso tengo dos selects uno llamado talla con las tallas de la franela otro llamado color con los colores de dicha franela otro TD con un campo de texto llamado cantidad con un máximo de tres caracteres y otro TD con un botón cierra la etiqueta for lógicamente que abrimos en la parte superior y abre la siguiente en este caso los zapatos los selects van a tener diferentes nombres por ejemplo un select llamado marca y un select llamado tacha lo hice de esta manera para que veamos como solucionar un problema que se va a presentar a la hora de agregar los productos al carrito y lógicamente el lacto en el TD donde corresponderían los selects no posee nada porque no tiene opciones configurables eso es lo que nos genera esta estructura en nuestra visualización ahora necesitamos ver de que manera recibir todos estos datos en el controlador si ven cada form me lleva a un método llamado agregar carrito vamos a crearlo en nuestro controlador productos y de momento vamos a colocar lo siguiente un print r al arreglo post que vamos a recibir desde la pantalla entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar una talla de franela un color y una cantidad y vamos a darle agregar esto es lo que me está recibiendo mi controlador en mi método agregar carrito si bien ya está en la url estoy recibiendo la talla estoy recibiendo el color y la cantidad además del botón que dice click pero no estoy recibiendo lo más importante que es el id el nombre y el precio ¿por qué no lo estoy recibiendo? porque mi visualización o en mi vista son texto plano y los formularios lo que envían son los contenidos de los inputs en este caso los select este input y el botón entonces vamos a buscar una manera de enviar también estos datos y la manera es muy sencilla vamos a nuestro código interno de nuestra vista y vamos a crear un campo oculto de la siguiente manera input type hidden de esa manera creamos un campo oculto con el siguiente nombre y de producto y con un value el value que va a poseer es en este caso el código del producto vamos a hacer lo mismo con el nombre por supuesto cambiándole el nombre al campo y el value o el valor y vamos a hacer lo mismo con el precio lógicamente aquí solo me interesa el campo entero el valor entero para que Codenighter internamente pueda realizar los cálculos matemáticos vamos a actualizar y vamos a probar en el primer producto ahora estoy enviando el ID el nombre el precio la talla el color la cantidad y el botón lógicamente debemos hacerlo con los otros dos productos para eso voy a parar el video para hacerlo y continuamos en breve ya creé el campo oculto para cada uno de los productos podemos seleccionar el zapato lo que es la marca y su talla y vamos a estar recibiendo el ID el nombre el precio la marca en este caso Puma y la talla 43 cantidad 1 agregar agregar y también funciona con la laptop pero que esta recibe menos datos ya que no contiene opciones bien ahora ya que estamos viendo que datos vamos a recibir vamos a ver de que manera los vamos a agregar vamos a dejar esto así como estaba para que nos guiemos así como está y vamos a buscar aquí en la documentación de la clase cart lo siguiente vamos a buscar estas líneas que tenemos aquí ya preparadas y las vamos a pegar aquí damos un formato y si ven es una estructura bastante particular es un data un arreglo llamado data pueden llamarle cualquier nombre y posee varios índices el ID que sería el campo de identificación de cada producto en este caso el código la cantidad que selecciona el usuario el precio del producto el nombre del producto y las opciones aquí es donde posiblemente encontremos algunos errores en las opciones perdón las opciones es un arreglo un índice del arreglo que no es necesario que no es necesario no que no es indispensable los obligados son los cuatro principales y el último es opcional finalmente después que recibimos todos los datos hacemos un llamado a través de la clase cart al método insert y le pasamos ese arreglo recuerden siempre necesitan tener esta estructura ID Quantiprice y Name el option pueden obviarlo ya que no es obligado pasarlo pero vamos a ver de que manera los vamos a recibir aquí vamos a utilizar la clase input para recibirlo y haciendo lo siguiente this input post y el nombre del índice que necesitemos recibir que en este caso sería ID Product para eso lo dejamos allí en la pantalla ahora el siguiente sería la cantidad vamos a ver por aquí donde está cantidad el siguiente sería el precio y finalmente el nombre del producto ok ahí está ahora aquí es donde no se nos van a presentar problemas en las opciones ¿por qué? porque cada producto tiene diferentes opciones en este caso este tiene talla y color pero los zapatos tienen marca y talla ¿de qué manera vamos a hacer nosotros para recibirlos en este parámetro en este arreglo? lo que vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer devolvamos a nuestra vista actualicemosla vamos a comentar esto momentáneamente para que no se nos haga un insert inválido al carrito y vamos a nuestro listado de productos a donde están los selects lo que vamos a hacer es lo siguiente en lugar de que te select se llame talla y este color se van a llamar opciones y entre corchetes vamos a pasarle que opción es es decir ya yo estoy creando aquí un arreglo opciones y le estoy creando un índice llamado talla y le estoy pasando estos valores igual de la siguiente manera opciones y aquí sería color perdón no le estoy pasando estos valores sino que al momento de hacer submix se van a ir guardando en el mismo arreglo todos los valores de los selects lo mismo vamos a hacer con los zapatos donde nos coloca marca vamos a hacer lo siguiente opciones abrimos corchete cerramos y igual aquí opciones talla ahora que pasa tengo 4 selects pero que apuntan al mismo arreglo llamado opciones este al índice talla este al índice color igual este al índice marca y al índice talla y ahora es más fácil recuperar los datos vamos a ver de que manera actualicemos nuestra vista seleccionemos por ejemplo talla M color negro una cantidad y agregamos ahora estoy recibiendo un array que recibe el ID el nombre el precio y en las opciones recibe ahora recibe un nuevo índice llamado opciones en el que contiene otro array con las diferentes opciones en este caso talla M y color negro bien ahora vamos a probar con lo que son los zapatos que sus opciones son llamadas de manera diferente y lo estoy recibiendo igual con el índice opciones pero en este caso array marca y array talla ahora es mucho más fácil ingresar los datos al listado de productos a nuestro carrito vamos a descomentar aquí y vamos a recibir en esta parte aquí abajo lo que es el arreglo opciones lógicamente debemos crear una manera donde mostrar todos esos datos para ver si de verdad los agregó vamos a comentar el printr bueno ya no lo vamos a necesitar vamos a borrarlo y vamos a crear un método llamado function mostrar carrito formateamos bien este método va a contener lo siguiente igual un título llamado a uno un archivo llamado carrito y llamado la plantilla debemos crear esa vista llamada carrito y también vamos a colocarle un código que ya tengo preparado la vista carrito va a tener el siguiente código que luego vamos a ver para que sirve todo el internamente y antes de seguir con perdón aquí ya yo había hecho unas pruebas vamos a volver a productos antes de continuar debemos cargar la librería cart ya que estamos haciendo llamados a la librería cart por ejemplo aquí pero no lo hemos cargado en ningún lugar vamos en este caso a cargarlo en el autoload de siguiente manera cart y actualicemos para que veamos un problema ahora me dice que yo requiero un encryption key ¿qué es un encryption key? un valor de encriptación que me pide codeigniter en su archivo config vamos a ver donde lo solicita aquí está en la línea 227 ellos me recomiendan que utilice un valor aleatorio entre mayúsculas minúsculas y números de 32 caracteres yo voy a generarlo de la siguiente manera voy a mi lista de productos y en la parte de arriba voy a hacer un echo a un string en MD5 ¿por qué en MD5? porque me genera un string de 22 productos este es mi encryption por supuesto deben escribirlo yo sé que encryption es con C no con K pero debe ser lo más difícil que puedan crear ustedes en encryption key unos números algunos símbolos y todo ello cuando actualicemos en el navegador me va a devolver un string exactamente de 32 caracteres vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí bien ya aquí tenemos nuestro encryption key si ve posee 32 caracteres exactamente pero posee solo letras de la A a la F ya que es un el ser comprimido perdón encriptado en MD5 son valores hexadecimales podemos ir cambiando algunos por ejemplo este por una Z este por una J y así sucesivamente con el fin de hacerlo un poco más seguro recuerden que mientras más complicado sea el string que ustedes coloquen en la inscripción key más difícil va a ser de desencriptar aunque ya estando en MD5 es totalmente imposible recuerden que con enter va a encriptar las variables de sesión que se creen con este encripto key por eso lo requiere entonces vamos a eliminar este eco de MD5 que teníamos aquí y si ahora cargamos nuestra clase cart automáticamente ya no va a haber ningún error recuerden que la clase cart depende de la clase sesión y aquí yo no la estoy cargando ¿por qué? porque con enter inteligentemente al yo llamar a la clase cart él internamente llama a la clase sesión para ahorrarme el trabajo a mí bien entonces ya que tenemos configurado esto por aquí podemos continuar con nuestro video tutorial con lo que es el carrito de compra bien ahora ya tenemos nuestra nuestra vista que nos muestra el listado de productos también tenemos un método que nos va a agregar al carrito los datos otro que nos va a mostrar el carrito y pegamos por aquí una vista para el carrito que ya vamos a explicar bien luego que agreguemos el carrito vamos a hacer un redirect esto interno del helper url y lo vamos a redirigir a un URI llamado carrito entonces debemos crear en nuestro route esa regla de ruteo cuando me solicite carrito me va a llevar a productos a un método llamado mostrar carrito entonces luego que él haya insertado los productos a mi carrito me va a redirigir a este método y este método me va a mostrar el carrito de compra vamos a probarlo seleccionemos por aquí una franela color negro 12 y le vamos a agregar vieron ya me llevó a lo que es el carrito de compra que ya tengo configurado por aquí vamos a borrarle algo que es este ven aquí está listo lo que vamos a hacer es colocarle unos estilos CSS que ya también están preparados estilos los tengo por aquí aquí están vamos a colocarlo al final de nuestra hoja de estilo solo para mostrarlo de esta manera para mostrar de esta manera el carrito de compra si bien aquí tengo el nombre de producto sus opciones talla M color negro su precio la cantidad que seleccioné el subtotal y el total a pagar vamos a agregar otro en este caso unos zapatos y automáticamente ya me los agregó con la marca la talla la cantidad del producto su subtotal y me ha sacado el total general lo que es la suma de estos dos subtotales esto es lo que nos permite hacer lo que es la la vista carrito pero ahora va a haber un problema recuerden que al yo agregar un ítem al carrito vamos a cerrar por aquí la hoja de estilos el routers al agregar un ítem de un carrito estoy recibiendo un arreglo llamado opciones en este caso la laptop no posee ese arreglo y al yo agregarla a mi carrito de compra se me va a mostrar un error ¿por qué? porque él está esperando en esta parte un array y no lo está recibiendo y lógicamente aquí me está dando un error de un for each para explicar este error tenemos que ver internamente el código de lo que es la vista del carrito de compra vamos por aquí es un for action es decir un for que me envuelve toda la vista posee una tabla con una clase de carrito esos son los estilos que copiamos unos encabezados o número de producto precio cantidad subtotal y luego posee una apertura de php vamos a analizar lo primero que hace es crear una variable llamada i inicializada en uno es decir va a ser un contador antes del for each y después del for each va a ser incrementada es decir cada interacción que haga el for each a cada producto que agreguemos al carrito va a ir incrementando en uno es decir uno dos tres y así sucesivamente lo primero que vamos a hacer es crear un for each y vamos a utilizar este método discard contents ¿qué es esto? esto lo que me muestra me devuelve entrega a mi como programador es un arreglo con todos los productos que yo he agregado al carrito de compra lo vamos a asociar a una variable llamada item lo primero que debemos hacer es crear un campo oculto es decir un input type hidden con el siguiente nombre vamos a concatenar lo que es la variable i con la palabra rawid y de valor vamos a pasar esa variable item en su índice rawid ustedes dirán ¿de dónde salió ese índice rawid? pues si bien agregamos id quantity price name y option codeniter internamente crea otros tipos de arreglos uno de ellos que crea es el rawid el rawid lo que le da es un id único a cada uno de los productos pero ustedes dirán ¿para qué? si ya nosotros le creamos un id único a cada uno de los productos aquí pues por el siguiente motivo vamos a de nuevo el carrito veamos que tenemos una franela m talla negra pero podemos perdón una franela talla m color negro pero podemos agregar una franela ese color azul por ejemplo los productos tienen el mismo id pero internamente codeniter les va a dar un id diferente a cada uno este va a tener su rawid y este va a tener su rawid eso lo hace codeniter para identificar qué diferencias hay entre cada uno de los productos que tienen el mismo id identificado vamos a verlo en el inspeccionador de elementos el campo oculto aquí está el campo oculto que se va creando uno rawid me muestra el valor aquí hay algo que está fallando ya que me muestra en todos uno y es lo siguiente el for each el incremento de la variable debe hacerse antes de cerrar el for each ahora cuando actualicemos cada valor rawid va a tener un número identificador delante diferente uno rawid y ven es un string configurado en md5 2 rawid así sucesivamente entonces codeniter internamente me va a dar un identificador único a cada uno de mis productos lo demás que tenemos es otro tr donde me va a mostrar por una parte lo que el nombre con el item name recuerde que item es que estamos asociando el contenido del carrito a la variable item y vamos a hacer un condicional este condicional lo que va a hacer es mostrarme las opciones del carrito si las posee del producto perdón a través del método has options y le pasamos como parámetro el rawid que estamos recibiendo por cada uno de los productos si eso es igual a true entonces se va a ejecutar este código que tenemos aquí lo que es crear un párrafo y un nuevo for each el for each interno que tenemos aquí lo que va a hacer es recorrer un arreglo llamado product options donde le vamos a pasar de nuevo como parámetro el rawid y lo vamos a asociar tanto la clave como el valor a una variable la clave la vamos a asociar al option name y el valor al option value y vamos a crear lo siguiente en strong mandamos imprimir el option name que sería esto que tenemos aquí marca y normal vamos a imprimir el option value que será lo que tiene cada uno de las opciones este sería el option name option value option name y option value perdón option name y option value option name y otro option value y hacemos un br para que nos lo separe esto se va a ejecutar solo si el carrito posee alguna opción lo siguiente es un td donde nos muestra a través de number format el precio del del producto si ustedes ven number format lo que me indica aquí es que va a contener el precio con dos valores decimales el separador de decimales va a ser una coma y el separador de miles va a ser un punto eso es lo que estoy indicando aquí si ven 90 de las decimales me las separo por comas y aquí los miles me los separo por punto la clase car tiene su propio formateador de números vamos a verlo por aquí aquí está format number pero lo único que hace es un llamado interno a la función nativa de php number format así que yo prefiero utilizar la nativa de php que utilizar la que me brinda la clase car además que no es configurable como en este caso que puede indicar los decimales y todo eso aparte tiene un input type text donde me va a mostrar la cantidad si bien también le concatenamos la variable i y la palabra quantity esto es para que cada uno vamos a verlo tengo un nombre diferente se llama 1 quantity 2 quantity sería el siguiente 3 quantity y así sucesivamente el valor que le vamos a pasar es el que recibimos por el item llamado quantity por la variable item igual que en el listado de productos solo vamos a permitir escribir 3 dígitos y su tamaño será de 5 para que el campo no sea tan ancho luego tenemos otro td que lo que me va a mostrar también a través del number format es el subtotal recuerda que el number format no es obligado podemos hacerlo directamente de esta manera vamos a ver los subtotales como cambian pero no me va a formatear con con las decimales y todo eso y si utilizáramos la siguiente this card aquí sería format number lo único que requeriríamos sería pasarle el valor que queremos formatear y el me lo formatearía de manera automática en este caso a mi no me funciona porque en mi país esto estaría mal porque en mi país los separadores de decimales son las comas y los separadores de mide de los puntos no como me lo muestra aquí por eso yo prefiero utilizar la función nativa de php que es la number format que si me permite realizar todas las configuraciones que yo requiera finalmente antes de cerrar el for each vamos incrementando la i ya que es un contador cada producto tendrá una i diferente el primero es uno y así sucesivamente y luego tenemos otro tr donde nos muestra un submit con el valor actualizar carrito nos coloca un link que nos lleva al método vaciar carrito y tenemos un td donde nos muestra el total donde nos mostrar el total en realidad un td donde muestra solo la palabra total y otro td donde nos muestra a través de un number format de nuevo el total a pagar el total a pagar lo obtenemos de la siguiente manera a través de discard total y el me mostrará el total a pagar calculado automáticamente por Codenight bien entonces el problema que me genera aquí es que cuando yo estoy intentando ingresar en la regla de opciones no estoy recibiendo nada y está quedando vacío en el carrito de compra cuando llega este condicional él va a encontrar que si existe las opciones pero que las opciones no tienen un formato un formato de array y el for each me está dando un error eso es lo que pasa aquí entonces eso lo vamos a solucionar de la siguiente manera para ello vamos a crear primero el método para vaciar el carrito que es bastante sencillo vamos por aquí se va a llamar function vaciar carrito y va a contener lo siguiente hace un llamado al método destroy de la clase cart y me redirige de nuevo carrito vamos a darle clic para que redirigimos al carrito para creer que de verdad los borro vamos a darle clic ahí está me los borro vamos a ver de nuevo los productos y vamos a hacer un condicional antes de recibir el arreglo los datos por vía post que vamos a hacer vamos a crear una variable llamada opciones de tipo array y vamos a crear un if que diga this input es decir esto mismo que tenemos aquí abajo si estamos recibiendo vía post algunas opciones vamos a guardarlas en esa variable de opciones y aquí en lugar de pasarlo directamente vamos a pasar la variable de opciones entonces si estoy recibiendo datos vía post que se llamen opciones los vamos a guardar en la variable opciones y se lo pasamos al arreglo data que va a ser insertado en el carrito si no estoy recibiendo nada igual voy a pasar la variable opciones pero lo que voy a estar pasando es un array vacío y al momento de en mi carrito intentar recuperar los datos no me va a dar ningún error porque va a ser un array vacío que va a estar intentando recuperar vamos a guardar esto vamos a actualizar y vamos a agregar un producto que tenga opciones por ejemplo este aquí hubo un error vamos a ver cuál es el error ok ya sé cuál es el error es este que está aquí dos llamados al disk actualicemos vamos a continuar bien me agregó perfectamente la franela con sus opciones pero ahora vamos a agregarla al laptop y me lo agregó perfectamente y no me dio ningún error y como no posee opciones pues lógicamente no los está mostrando en la parte inferior de la laptop o de lo que es el detalle del producto vamos a agregar otro producto por aquí y continúa funcionando perfectamente bien entonces ya solucionamos el problema de las opciones del carrito con este simple condicional vamos a solucionar si tenemos si tenemos opciones o no tampoco debemos preocuparnos por los nombres de las opciones recuerden que lo estamos recibiendo en un array directamente que ya viene configurado con los nombres de las opciones y sus valores y lo que vamos a hacer es pasarlo al índice de opción del arreglo data bien ya tenemos esto funcionando vamos a colocar un link aquí que me permite ir directamente al carrito vamos a hacerlo por aquí lista producto eso era algo que teníamos al principio abrimos y cerramos php recuerden que vamos a utilizar la clase anchor entonces vamos a hacer anchor el primero es donde me va a llevar y el segundo el texto a mostrar y le hacemos un hr para que quede un poco separado y ahí está me lleva al carrito lo mismo vamos a hacer aquí vamos a copiarnos esto lo pegamos en el carrito de compras en la parte superior y nos va a llevar a productos y el mensaje que me va a mostrar va a ser volver al listado guardemos actualicemos y ahora me permite ir esto es porque recuerden que los usuarios tienden a perderse en nuestros sitios web nosotros podemos conocer toda la estructura de nuestro sitio web pero el usuario no y debemos darle la facilidad de moverse entre las diferentes pantallas si ven algo que les decía yo en el principio era que yo me podía mover entre las pantallas y volver al carrito de compra y mis datos aún no van a estar allí ahora ya creamos un método que me permite insertar datos al carrito creamos una pantalla para ver el carrito y creamos un método que me permite vaciar el carrito además que solucionamos el problema de los productos que no contengan opciones ahora que nos resta crear un método que nos permite actualizar la cantidad de productos que hemos agregado al carrito bien el carrito de compra está envuelto en form que me lleva a un método actualizar carritos vamos a crearlo y esto va a ser un método muy sencillo vamos a crear una variable llamada data y vamos a hacer lo siguiente vamos a decir this input post pero no le vamos a pasar parámetros al método post es decir va a recibir todos los datos que vienen por post y los va a guardar en data luego vamos a hacer un llamado al siguiente método this cart update y la vamos a pasar como parámetro ese método data podríamos pasar directamente esto aquí y funcionaría perfectamente pero recuerden que ustedes deberían internamente en coordinator limpiar los datos con el xgc clean y el strict tags en este caso no lo estamos haciendo para no perder tanto tiempo bueno luego vamos a redirect al carrito para ver si en realidad actualizó recuerden que ya nuestro carrito de compras poseía el form con su acción configurado y poseía un campo de tipo submit que es el que está aquí un botón de tipo submit que va a hacer que todo se actualice vamos a actualizar el carrito y vamos a colocar aquí por ejemplo 5 y le damos vamos a darle click al botón actualizar carrito van a fijarse que el subtotal del acto va a cambiar igual el total apagado debemos actualizar allí está cambio el subtotal 5 por este este monto da este monto y cambio el total general así podemos cambiar cada uno por ejemplo vamos a seleccionar 4 de cada uno y vamos a actualizar y me actualizó todos los precios bien vieron que el método de actualizar es el más sencillo sin embargo Coeniter en su documentación me permite actualizar un solo producto o actualizar varios en este caso estamos utilizando el método de actualizar varios internamente estoy recibiendo un arreglo de arreglos con el siguiente contenido eso es lo que yo estoy recibiendo internamente en esta parte que tengo aquí entonces no me tengo que preocupar por nada ya que viene configurado totalmente y puedo hacer un update bastante sencillo lo de hacer un update a un solo producto lo vamos a dejar para el proyecto final al igual que cuando agregamos ítem podemos agregar varios al mismo tiempo también lo vamos a dejar para ese ejemplo final la vista que yo estoy utilizando aquí para mostrar el carrito la pueden encontrar en la documentación aquí está pero esta utilizada es el perform que aún no hemos visto aquí lo podemos ver for input de todas maneras en las descargas del video va a estar el controlador que creamos las dos vistas que creamos y lógicamente los estilos CSS que son bastante sencillos para mostrar esto por aquí podemos visualizarlo son estas son estas sentencias CSS estas reglas CSS perdón si ven son un poco extrañas si no han trabajado con CSS3 esto es todo CSS3 por eso estoy utilizando selectores y todo eso los que no han visto CSS3 pueden buscar en internet documentaciones sobre esto que es bastante interesante bien entonces ya creamos nuestro método para agregar actualizar y eliminar todo el carrito ahora si yo quiero eliminar un producto en este caso lo que me permite lo que me invita a hacer Codenighter es que le coloque un 0 en la cantidad y presione el botón actualizar y automáticamente lo elimina eso no es muy útil para los usuarios ya que los usuarios como les digo tienden a perderse y deben buscar la facilidad para eso lo que vamos a hacer en el proyecto final será en la parte al lado del producto colocar lo que es una X o un icono de basura que automáticamente elimine ese producto bueno si bien es algo bastante sencillo solo crear una lista para mostrarle los datos a mi usuario crear los métodos correspondientes veamos creamos un método para mostrar la lista un método para agregar el carrito un método para mostrarlo un método para vaciarlo y un método para actualizarlo además que creamos la visualización de la lista y la visualización del carrito bien ahora que hay algo que nos resta ver que lo siguiente vamos a vaciar el carrito y vamos a ver algo voy a abrir el inspeccionador de elementos de google chrome voy a irme a resource y voy a irme a cookies si ven codeniter me está creando una cookie llamada 6 session y tiene un valor de 445 bytes ese es el peso que tiene esa cookie si yo agrego uno de los productos al carrito por ejemplo vamos a agregar esto fíjense en el valor de la cookie ahora el valor es 1029 aumentó considerablemente vamos a agregar otro ahora 1494 podemos agregar 100 laptops 1881 y voy a seguir agregando así hasta llegar casi al límite voy a parar el video para hacerlo para que ustedes vean algo bien ya he agregado varios productos veamos agregué una frenela M roja unos zapatos Nike 42 una laptop una frenela S blanca una frenela XL roja una frenela L negra y una frenela L blanco que pasa ya la cookie posee 3733 bytes lo que son casi 4 kilobytes entonces que pasa si yo quiero ahora volver a mi listado voy a agregar unos zapatos marca Adidas talla 45 dos pares le doy a agregar no me los agregó porque porque los datos ya se acercan al límite de la cookie y seguramente eso excedía lo que son los datos el tamaño de esta cookie si yo la actual ahora coloco 800 laptops vieron ahora la cookie creció un poquito más entonces ustedes si van a trabajar solo con cookies y no van a guardarlo en la base de datos pues tendrán bastantes problemas porque si ven ya el usuario no podría agregar más productos a su carrito de compra esto se soluciona de una manera muy sencilla codeniter en su documentación de la clase card nos indica que utiliza la clase session y que veamos como crear una base de datos una tabla con la documentación vamos a verla esta es la documentación de la clase session que aún no hemos visto y aquí abajo me indica un código sql para crear una tabla recuerden que estamos trabajando con codeniter 2.1.4 y esta documentación es la 2.1.3 entre las dos versiones codeniter esta tabla cambió su nombre perdón cambió sus datos y cambió el funcionamiento de la clase session entonces lo que vamos a hacer es por aquí yo tengo codeniter vamos a abrir el user guide por supuesto este está en inglés vamos a ir a la clase session y vamos a ver aquí tenemos los dos sql en la parte inferior y este posee perdón el de la nueva documentación posee un campo adicional llamado user data el cual no lo posee esta tabla mostrada aquí en la en la documentación de la versión 2.1.3 entonces lo que vamos a hacer es copiar la de la 2.1.4 que ya posee todos los datos que requerimos y lo vamos a pegar en nuestro phpmyadmin vamos a phpmyadmin en nuestra base de datos de aplicación y vamos a pegar ese código sql aquí esto lo que nos va a crear es una tabla llamada 6 sessions y le vamos a dar continuar podemos verlo aquí en la estructura posee un session id un barchar de 40 un ip address 45 donde va a guardar nuestra ip un user agent donde va a guardar nuestro navegador un last activity donde va a ser un timestamp linux y unis perdón en el que nos va a decir cuando fue nuestra última actividad y un user data yo pienso que fue que en la aquí en la traducción hubo alguna pequeña falla y se olvidó colocar el el user data pero bueno ya cuestión de ustedes revisar en las documentaciones pero recuerden este va a ser el sql que requieran yo igual lo voy a colocar en las descargas junto a los demás archivos un archivo sql con este sql para que ustedes lo puedan ejecutar aquí bien ahora que nos resta no solo nos resta crear la base de datos para que Codenator lo utilice sino debo ir al archivo config e ir al apartado que está por aquí abajo que me dice ses use database lo voy a colocar en true y aquí donde dice ses table name va a contener el nombre de la tabla aquí dice sesion y por aquí también dice seis sesions ustedes lo pueden cambiar si no quieren utilizar el nombre de la tabla seis sesions pueden modificarlo y en este apartado modificarlo en este caso lo vamos a dejar así vamos a actualizar el carrito de compra que vamos a ver que bien aquí hay un error ok aquí está solicitando una tabla llamada seis sesions la que nosotros creamos se llama seis sesions y la que está especificada en el archivo de configuración dice seis sesions aquí le falta la S si actualizamos ahora sí funciona y nuestro carrito se vació al igual que nuestra cookie miren su tamaño llegó a 445 bytes y vamos a ver que se guardó en las seis sesions se guardó un sesión ID que es un identificador de mi sesión mi dirección IP en este caso al ser local 97001 mi user alien que es el navegador que estoy usando y mi última actividad y quedó un campo vacío que es el user data este campo user data lo que va a contener es los datos del carrito de compra vamos a hacer una prueba vamos a volver al listado y vamos a agregar un producto ahora me lo muestra y si actualizamos la tabla pues ya estoy conteniendo en esta parte lo que es mi producto pueden analizar el código para que vean de qué manera lo guardan en este video no lo vamos a hacer y si vemos mi cookie la cookie de Coenighter pues no se ve afectada en el tamaño posee 402 bytes puedo agregar otro producto y sigue poseyendo el mismo tamaño es decir ahora le estoy dando un tamaño ilimitado a mi usuario para agregar a su carrito de compra recuerden que el user data está configurado con un campo tipo text que posee un almacenamiento prácticamente infinito de datos bueno entonces ya está configurado nuestro carrito de compra tenemos un listado para verlo para agregarlo podemos agregar productos podemos actualizar su cantidad podemos eliminar uno de los productos y podemos eliminarlos todos y ya estamos guardando los datos en la base de datos a ustedes guardar todo pues lógicamente de user data solo que algunos pequeños datos por esa tabla de user data no deben preocuparse por eliminarle los datos ya que aquí nos indica que la clase de sesión tiene lo que se conoce como un garbage collector un recolector de versura incluido que limpia las secciones expiradas para que usted no necesite limpiarlas manualmente es decir cuando esta sesión expire coiniter automáticamente la va a borrar de la base de datos para que no tengamos tanta basura en nuestra tabla bien yo creo que hasta aquí está bien por este debido tutorial vimos todo lo que era la clase carrito de compra podemos ver otro podemos nosotros mismos indagar de que manera inicializar la clase nosotros lo hicimos a través del autoload como agregar un item esto lo hicimos en un video tutorial pueden irlo practicando aquí nos dice nos dice cuáles son los índices obligatorios como agregar varios items pueden ustedes mismos probar de que manera hacerlo para agregar varios items recuerde que no es solo ver hacer lo que yo les doy en el video tutorial sino ustedes mismos practicar como mostrar el carrito ya eso se lo voy a dejar en descarga las vistas que necesitan como actualizar el carrito nosotros vimos como hacerlo con un array multidimensional podrían ustedes buscar la manera de actualizar un solo producto y no todos al mismo tiempo y aquí nos explicaba que era el rawid que es un identificador único todo eso que les dije pueden leerlo para que lo entiendan mucho mejor y aquí están todas las funciones del carrito de compra que son el insert para agregar productos el update para actualizar el total que me muestra el total de apagar del carrito hay otro que no utilizamos que es el total items que nos muestra el total de items seleccionados por el usuario el content que contiene un array con todo lo que tiene el carrito el hash option que es para saber si tenemos opciones en un producto recuerden hay que pasarle el rawid por parámetro el product options que también recibe el rawid por parámetro lo que nos dice es para mostrar esas opciones que tenemos y el destroy que nos permite destruir el carrito recuerden tienen que ir leyendo la documentación para entenderlo a plenitud y espero les haya gustado este video tutorial esto lo voy a como ya les he dicho varias veces en el video tutorial las vistas los controladores y los archivos css y sql utilizados los voy a poner en descargas para que puedan ir practicando de manera más sencilla recuerden que deben crear su ruta producto si no la han creado si están siguiendo el video tutorial haciendo los ejemplos y deben configurar en esta parte del archivo config alrededor de la línea 247 lo que es usar la base de datos y que nombre va a tener esa tabla bien eso es todo por este video tutorial gracias por seguir viendo mis contenidos por compartirlo en las redes sociales ya casi vamos en los 100 suscriptores en youtube los mil usuarios o miembros activos en la comunidad de google plus los invito a pasarse por ella y les sigo pidiendo el favor de que hagan clic en mis anuncios de accen para ayudarme un poco al mantenimiento en mi sitio web y descargando los archivos ya que están por linbooks y también generan un poco de ganancia bueno sin más nada que decir se despide de ustedes Eborio Linares en mi sitio web todoprogramacion.com.be nos vemos en el siguiente video tutorial chao chao